Sala me quiere el hablar de mi, ya no me gustas por mi voz Sala me quiere el hablar de mi, ya no me gustas por mi voz Yo entendí que ya estás mirando, ahí estás por mi voz Sala me quiere el hablar de mi, ya no me gustas por mi voz Y ahora tú sabes, porque no me quieres Solo te quiere el hablar de mi, ya no me gustas por mi voz Y solo te quiere el hablar de mi, ya no me gustas por mi voz